¡Oye! 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 ¿Hank? ¿Cómo te traes? ¿Traes a tu plástico? ¡Hola, Hank! ¿Qué cuentas, viejo? ¡Qué sé! Oye, te tengo asegurado en la apuesta. La número cinco en la tercera. Liketis Split. Esa potra es una perseguidora excelente. ¿Quieres apostar? Tu última apuesta me costó el salario de una semana, Pedro. Por favor, esto es diferente. 100% garantizado. Es imposible perder. Sí, claro. De acuerdo, me apunto. ¡Así se habla! Oye, no te arrepentirás. ¿Cuál es tu problema? Es que nunca obedeces. No tienes que seguirme a todos lados como un poodle. Lamento mi comportamiento en la estación de policía. Nunca pretendí ser molesto. Estás programado hasta para lamer botas. Eso es el colmo. La gente de Cyber Life sí que pensó en todo, ¿no? Aquí tienes. Gracias, Gary. Muedo ya. No olvides eso aquí. Es imposible. Me sigue a todas partes. Ese chico, Pedro, estaba proponiendo... ¿Y usted apostó? Sí. Disfrute su comida. Gracias. ¿Hay algo que quieres saber sobre mí? Claro que no. Bueno, sí. ¿Por qué te hicieron tan ridículo y con esa voz tan rara? Cyber Life diseña androides para trabajar en armonía con los humanos. Tanto mi apariencia como mi voz se diseñaron cuidadosamente para facilitar mi integración. Pues la cagaron. Esta mañana, al perseguir a esos divergentes, ¿por qué no me dejó cruzar la autopista? Porque podrían haberte destruido. Y no me gusta hacer papeleos sobre equipos averiados. Quisiera hacerle una pregunta personal, teniente. ¿Por qué odia a los androides de ese modo? Tengo mis razones. Tal vez deba decirle lo que sabemos de los divergentes. Leíste mi mente. Prosíge. Creemos que una mutación ocurre en el software de algunos androides. Lo cual los puede llevar a emular emociones humanas. En español, sí. Ellos no sienten emociones de verdad. Solo se abruman con instrucciones irracionales que los conducen a comportamientos impredecibles. Como siempre, las emociones joden todo. Tal vez no son tan diferentes a nosotros. ¿Ya habías tratado con divergentes? Hace unos meses, un divergente amenazó con saltar de un balcón con una niña. Yo me encargué de salvarla. Creo que hiciste bien la tarea, ¿eh? Saber todo lo que necesitas sobre mí. Sé que se graduó con honores en la escuela. Ganó reputación con varios casos y se convirtió en el teniente más joven de Detroit. También sé que ha recibido varios avisos disciplinarios en los últimos años y... ...que pasa mucho tiempo en bares. ¿Y cuál es tu conclusión? Sé que es un oficial experimentado y agradecería su confianza. Seguramente, resolveremos esto si trabajamos juntos. Me acaban de informar de un divergente sospechoso. Está a pocas cuadras. ¿Echamos un vistazo? Dejaré que termine de comer. Estaré en el auto esperando. Oye, Connor. ¿Se te acabó la batería o qué? Lo lamento. Hacía un reporte para CyberLife. ¿Y te vas a quedar en el ascensor? No. Ya voy. ¿Qué sabemos de este sujeto? No mucho. Solo un vecino que reportó ruidos extraños provenientes de este piso. Se supone que aquí no vive nadie. Pero el vecino dijo ver a un hombre usando una gorra para ocultar un LED en la cabeza. Cielo, si debemos investigar cada vez que alguien escuche un ruido extraño, necesitaremos más policías. ¿De verdad hiciste un reporte en el ascensor? ¿Con solo cerrar los ojos? Correcto. Ok. Ojalá yo pudiera hacer eso. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad?